Ya vine mamá Mamá, voy a ir a jugar donde Alfredo Sí, solo no voy a ensuciar esa camisa blanca porque solo yo sé cómo me cuesta lavarla Está bien Yo voy, yo voy Vamos Me enchuqueo un poquito, no creo que mi mamá eche de ver o se enoje conmigo Ya vine mamá ¡Qué bonito como veniste! ¡Dije que no te enchucaras! ¡Mamá! Hijo, apague el teléfono porque está lloviendo y los teléfonos atraen a los truenos No mamá, no va a pasar nada, esas son mentiras Once minutos después Mamá, se me quemó el teléfono Yo todavía te dije Larín ¿Y hoy cómo le vamos a hacer para dormir sin ventilador porque se fue la luz por tu culpa? Mi mamá está distraída, no creo que se dé cuenta que agarre un dorito Larín, deja eso que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quieran Yo solo quería un dorito Hija, me regalas un dorito Ah, sí, agárralo mamá Gracias hija Larín, toma, aquí está tu dorito Gracias abuela Ya corté el mango No puede ser, cayó el mango en la caca Ya sé, lo voy a limpiar con unas hojitas y se lo voy a dar a Larín para que se lo coma Larín, te traje este mango Gracias Junior Ahora que recuerdo, mi mamá dijo que quería comer mango Mejor se lo voy a regalar a ella Mamá, te traje este mango Gracias hijo Ahora que recuerdo, Junior dijo que iba a ir a cortar mangos ahora en la mañana Quizás no encontró Mejor le voy a dar este mango a él Junior, te traje este manguito Gracias mamá ¡Sabe a caca! Vámonos amor No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos Ya ponete algo diferente Está bien ¿Y este? Está bonito Pero muy flojo, no me gusta ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso Pero a mí no me gusta ¿Y este? ¿Y tú te sacaste eso? ¿Y tu enfermera? Anda, cámbiate eso y ponete algo formal ¿Y este? Ahora sí Vámonos amor Ya vámonos amor ¿Qué calor está haciendo? Y mi mamá quiere que tienda la ropa ¡Qué fuerte está el sol! Hasta sudando estoy de este calor ¡Larín! ¿Qué? ¡Larín! ¿Qué pasó mamá? Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor ¡No! ¡Mi camisa! Señor, con este calor que está haciendo no vamos a morir Mamá, me choqué la camisa blanca Espérame hijo, me voy a poner los lentes Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa Ay, te ensuciaste toda la camisa blanca Yo todavía te dije que no te la ensuciaras Mamá, ahora es mi cumpleaños ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí hijo, solo me voy a poner los lentes Eso no es ningún jugo Eso son bebidas alcohólicas A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? Mamá, te presento a mi novia ¡Qué alegría hijo! Quiero ver bien a tu novia Me voy a poner los lentes Hola suegra ¡Hijo! ¡Eso no es una mujer! ¿Qué pasó microbio? ¡Ey! ¿Por qué me cambiaste lo que estaba viendo? ¡Ah! ¿Por qué yo quise? ¿O hay algún problema? Mamá Me toca ver tele ahora Ah, ya sé qué voy a hacer Con esto va a pensar que se fue la luz Lo que faltaba se fue la luz Vaya hijito Ahorita te voy a poner la caricatura ¡Larín! ¡Le saqué las baterías! ¡No mamá! ¡Ya se está metiendo boxeo! ¡Y después va vos Alfredo Larín Magaña! Mencionó mi nombre completo Esto sí ya va en serio Ya sé, me voy a poner toda esta ropa Para cuando me castigue no me duela Ahora sí, con estas 100 camisas Todo que me duela ¡Te toca! Y a la próxima te va a ir peor Si supiera mi mamá que no me dolió Gente, estoy feliz Porque ya me dieron la visa mexicana Así que listé las maletas para irme a México Y me puse triste Porque mi mamá me dijo lo siguiente No Larín, eso está muy caro Me sentí muy mal Porque quería regresar a México Pero se me ocurrió una idea para convencerla Lavé los trastes Trapé el piso Saqué la basura Y cociné algo rico Luego le volví a decir si íbamos a México Y ella me hizo esta propuesta Gente, si ustedes hacen que este video tenga 300 mil likes En menos de un día Nos vamos mañana para México Por favor gente, denle like al video Y suscríbanse en el botón rojo de allá abajo Para poder ir a México ¿Por qué me pegaste el chicle en el pelo? Porque quise Mi mamá va a estar enojada conmigo ¡Ay, me duele! Mucho, mucho más tarde Mamá, un compañero me pegó un chicle en el pelo Mañana voy a platicar con la directora Para que te dejen de molestar a esos niños Alcanzame la tijera y agárrate mechombe Ey, trajeron la tarea de cartón que nos pidieron Sí, yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón Que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón no son nada Yo me hice un ventilador de cartón Pero con lo que les voy a ganar a ustedes Es que hice esta cachucha de cartón Nike ¿Y ustedes no han visto mi maletín de cartón Nike? ¿Y con eso crees que me vas a ganar? Yo me hice estos zapatos Nike a ir for one ¡No, quebré el tele! Arruinaste el tele, mereces que te castigue Ahora sí, Larín Ya no tenés escapatoria Ya no hay quien te salve A mi nieto no lo vas a estar castigando Gracias, abuela Bueno, me voy a cocinar un huevo ¡Huevo! Voy a ir a traer sal ¡Ya encontré la sal! Ahora resulta que ustedes están tristes Porque me voy a comer a su familiar ¿Saben qué? Me voy a comer un huevo duro mejor Vaya, está bien pues No me lo voy a comer Me voy a comer otro ¡Ey! Ustedes son los de llorones y enojados Aprendan a las bananas Que miren qué felices están El frío ¡Ay, que helada está el agua! ¡Ay! La princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar Que a mí me han hecho a todo terreno ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¿Que aún no te ha quedado claro? ¡Más hielo! ¡Más hielo! Para mí esto no es nada Que no es nada te digo El frío El frío mental El frío mental Bueno Se murió ¡Juguemos juegos de maquinitas! ¡Ey Larenza! ¿Qué es todo esto? ¡Continuemos jugando! ¡Ahí se ve! ¡Ey! ¡Más con cuidado! ¡Mátalo, matalo! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Mátalo, matalo! ¡Ey! ¡Yo quiero en esa! ¡Yo quiero en la moto! ¡Hermano! ¡Cambiemos los tickets! ¡Ya tengo un montón! ¡Vaya niños! ¡Por sus tickets se han ganado Estos dos peluches! ¡Yo quiero el café! ¡Yo quiero el café! ¡Yo quería la café también! ¡A mí me gusta el cafecito! ¡Porque al jalarle así vibra! ¡Vaya Larenza! Acabo de irles a comprar una sabrita cada uno Te comes una y le das una a tu hermano ¡Yo se lo doy mamá! ¡Me voy a comer mi sabrita! ¡Se acabó! ¡Hermano! ¡Mi mamá te compró esto! ¡Y dijo que tenías que darme la mitad! ¡Pone las manos pues! ¡Este sí es bruto! ¡Me dio la mitad! También les compré una coca cada uno Te tomas una y le das una a tu hermanito ¡Sí mamá! ¡Yo se la doy! ¡Me voy a tomar primero mi coca! ¡Ah! ¡Ya me la terminé! ¡Hermano! ¡Mi mamá te compró esta coca! ¡Y dijo que me dieras la mitad! ¡Está bien! ¡Toma vos primero! ¡Este sí es bruto! ¡Me dio de su coca también! ¡Larín! ¡Andá treme un dólar de huevos a la tienda! ¡Está bien mamá! ¡Ya vengo! ¡Ey! ¡Ahí están dando la película de King Kong! ¡El mono gigante! ¡La voy a ver un rato antes de llegar a la casa! ¡Mucho, mucho más tarde! ¡Mamá, mamá! ¡Vieras! ¡Allá estaban viendo la película de King Kong! ¡El mono gigante! ¡Cada hombro era así de grandote! ¡Cada pie del mono era así de grandote! ¡Y cada brazo, mamá! ¡Era así de grandote del mono! ¡Y los huevos, Larín! ¡Los huevos también eran así de grandotes! ¡Y peludos! ¡El que logre pasar este río lleno de cocolilos gana 10 mil dólares! ¿Quiere participar usted, amigo? ¡Yo no! ¿Y usted? ¡Yo tampoco! ¿Y usted? ¡Yo peor! ¿Quién fue ese valiente? ¡Amigo, cómo lo hizo! ¡Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares! ¡Yo no quiero esos 10 mil dólares! ¡Por haber sido usted el único valiente, le vamos a dar 20 mil dólares! ¡Tampoco! ¡No quiero 20 mil! ¡Última oferta! ¡Le vamos a dar 100 mil dólares! ¡Que no quiero el dinero, le estoy diciendo! ¿Entonces qué es lo que quiere? ¡Lo que quiero es saber quién fue el cabrón que me aventó al río! ¡He comprado estas cuatro conchas! ¡Voy a compartir con mi familia! ¡Larín Junior, agarró una concha! ¡Gracias, mamá! ¡A ti le agarró una concha! ¡Judy, agarró una concha! ¡Bueno, esta es la última! ¡Esta me la voy a comer yo! ¡Ya vine, mamá! ¡Ya vino Larín y quizás no ha comido! ¡Mejor que se coma él la última concha! ¡Gracias, mamá! ¡Larín Junior, ¿y no te vas a comer tu concha? ¡No, mamá! ¡Es que estoy muy lleno! ¡No me la voy a alcanzar a comer! ¡Bueno, si no querés, me la puedo comer yo! ¡Sí, cométela! En realidad, sí quería la concha, pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros. ¡Larín, deja de estar jugando en arena! ¡Que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones! ¡No, mamá! ¡Nada de eso va a pasar! ¡Ya te dije, pues! ¡Ojalá y esa bolsa lleven arena! Mucho, mucho más tarde... ¡Larín, mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores por no hacerme caso! ¡Mira, mira, mira! ¡Y cuánta arena va a salir de esa bolsa! ¡Mira, y todavía esto no va a parar! ¡Aquí voy a estar un gran rato! ¡Esa bolsa parece que no tiene fin! ¡Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto! ¡Je, yo mejor voy a lavar ese chore, si no mi mamá sigue sacando arena y construye una casa! ¡No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos! ¡Voy a guardar uno! ¡Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri! ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? ¡Ya no! ¡Yo peor! ¡Esto siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri! ¡Ah! ¡Les voy a hacer una broma! ¡Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas! ¡Hoy lo voy a guardar! ¡Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas! ¡Yo soy malo! ¡Muy malo soy yo! ¡Ivo! ¿Sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué? ¿Si no has visto mi reloj, te digo? ¡No! ¡Por cierto! ¡Qué ricas están estas cositas! ¿Dónde las compraste? Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta El tapón ¡Y listo! ¡Larín! ¡Tirémonos en este tobogán gigante! ¡No hombre! ¡Eso está muy alto! ¡No! ¡No tengas miedo! ¡Ay! ¡La gallinita tiene miedo! ¡Te voy a demostrar que no tengo miedo! ¡Tíreme, amigo! ¡Ah! 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 ¡Ah a traer la coca y dejó el pollito me lo voy a comer oh no ahí viene mi mamá, ah ya sé que voy a hacer ya traje la coca lista en los vasos para huevonear y para comer sos bueno pero para trabajar nada el mundo al revés pero que están haciendo ustedes dos, haciendo limpieza no ya dejen de estar haciendo limpieza y siéntense los dos ahorita les voy a llevar comida vengan aquí está la comida coman ya y aquí les puse esta mesita para que jueguen futbolito y apúrense que ya les estoy limpiando la piscina para que se bañen los dos está bien nosotros queríamos hacer limpieza no estar aquí bañándonos en la piscina darín vamos a entrar a ese oxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza no vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar si papá está bien si abro unas abritas mi papá tiene que pagarla por obligación papá quiero este dorito no larín deja eso pon eso ahí donde estaba lo siento este larín va a volver loco también quiero este rancherito deja eso ahí por favor lo siento y también quiero estas chicks por lo que más querás larín deja eso ahí por favor ya es muy tarde y también quiero esta coquita por lo que más querás larín deja eso lo siento esto me pasa a mí por traer este cabrón al oxo a la próxima larín no te vuelvo a llevar a un oxo si saben cómo soy para qué me invitan niños en la clase de ahora tienen que decirme qué letra le falta a cada palabra comienzo con usted larín maestra la primera palabra la letra que le falta es la n porque ahí dice venga muy bien larín ahora va usted alfredo maestra a la palabra que me tocó a mí le falta la letra b porque ahí dice cubo perfecto alfredo ahora va usted cristian maestra la última palabra le falta la letra a porque ahí dice pena no cabe duda que ustedes tres son muy inteligentes niños mi mamá y mi hermano están dormidos les voy a hacer una broma voy a partir un limón por la mitad lo voy a poner en el exprimidor y se lo voy a echar en la boca ahorita que están dormidos soy malo que bruto deja de estar haciendo eso hoy le toca a mi mamá larín junior deja de estar haciendo eso que aburrido está ah con que larín está aburrido toma para que te entretengas y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido y si aún estás aburrido aquí hay tránsito mamá se van a quebrar y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar del bañer está bien así larín o seguís todavía aburrido no mamá suficiente para divertirme todo el día te dispara yo volveré yo siempre bueno si tanto me andas persiguiendo pues venite ¿quién tiene miedo a quién? ¿para qué dobla la ropa si puede ir así? larín la ropa no se dobla así se dobla por mitad ¿y quién te dijo que así se dobla la ropa? la ropa se dobla así mamá abuela la ropa no se dobla así es así mamá abuela bisabuela eso tampoco se hace así se hace así mamá abuela bisabuela tatarabuela ay niñas mamá abuela bisabuela tatarabuela tataratatarabuela eso se hace así se me cayó el diente larín rápido mete ese diente debajo de la almohada para que así te lleve dinero el ratón Pérez bueno vamos a ver si es cierto al día siguiente si funcionó mañana vamos 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 larín y de dónde sacaste dinero para comprar este iphone 14 mamá y qué estás haciendo con esa maleta aquí en la playa hijo es que aquí traigo todo lo de la casa si en esa maleta y apenas te cabe la ropa mamá cómo que en mi maleta no cabe nada te voy a demostrar todo lo que traigo en esta maleta también traigo un banquito para que nos sentemos un florero porque sin flores no queda bonita una playa también traje una bicicleta para que juegue el harín junior también traje un rollo de papel higiénico porque ya sé lo cagón que son ustedes también traje esta cocina para que hagamos un asado también me traje el tele para ver mi novela favorita y la escoba para hacer limpieza después por si no quieren carne asada traje una olla para hacer mariscada por último me traje también mi novio en maniquí hasta un maniquí anda ahí cuando cocina la esposa del albañil mamá no ha visto el cerrucho y la sierra y el martillo y el cincel y el stilson mi mamá está loca vaya niños le voy a dar un pedazo de pizza a cada uno mamá me das otra no hay que guardar para más tarde yo con esto no me voy a llenar yo quería otra porción mi mamá está distraída yo me voy a comer la pizza que queda me voy a comer toda la pizza y la pizza con que vos te comiste la pizza que quedaba verdad no mamá no es lo que parece no me comí yo la pizza eso es lo que vos decís vení para acá te voy a dar con esto cuando tu papá es albañil papá no ha visto la pala que paso hijo ya va a estar la carne mi papá usó la pala de cacerola larín anda lavate las manos que ya va a estar la comida un taladro para batir la masa bueno ya que veo que no quieres comer apurate y ayudanos a hacer la comida larín te dije que te lavara las manos para comer definitivamente aquí están locos me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos así que vamos a ver la reacción de mi familia no me voy a poner la boca mi mamá está haciendo pastelitos pero ella ya no mira le voy a quitar un pastelito y a este larín que le pasa robándome los pastelitos no creo que se haya dado cuenta uy ya sacó más pastelitos mi mamá y este larín sigue de mañoso robándome los pastelitos ah ya sé que es lo que le voy a hacer le voy a poner un chile picante en medio del pastelito a ver si así se le quitan las mañas de estar robando pica eso te pasa por ladrón después del video de la fontanería muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos pvc pero ahora les voy a demostrar que si funciona para lo primero tengo que hacerme enano ahora me voy a subir y la voy a probar no que no se podía no confiaron en mi pensaron que no funcionaba verdad que no me iba a soportar mi pesor y todo obviamente tenía que hacerme pequeño porque si me subía con mi estatura real iba a pesar mucho y no me iba a aguantar así que gente si funciona uy suficiente ¿de dónde venís hija? de cortar naranjas ¿por qué papá? que sea última vez que vas a cortar naranjas porque ahí llega el vecino y cuando estás cortando naranjas ahí arriba él te está vigiando el calzón está bien no lo vuelvo a hacer papá al día siguiente uy hoy la hija de Larín vino mejor ¿de dónde venís hija? de cortar naranjas papá ¿qué te dije con eso de andar cortando naranjas? ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón no papá ahora no me lo pudo ver porque me lo quité ¿cómo? papá me duele mucho hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá me voy a poner este clavo en el dedo le voy a poner papel higiénico le voy a echar colorante y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín deja de estar jugando con las cosas de tu papá te puede pasar algo no no va a pasar nada mamá ay mamá ay no ¿qué le pasó? me duele mamá yo todavía te dije papá me duele me duele mamá ¿y qué pasó? ¿por qué esa gritazón? papá me duele mucho sacámelo por favor yo te lo voy a sacar con este martillo Larín ay papá me duele ya me cansé que Larín Junior siempre me está haciendo bromas hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma no 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 por favor Larín como que te hace falta algo más para que estés callado el que ríe de último ríe mejor esto me lo pongo por favor me lo pongo por favor buenas ¿tiene clavos? no aquí no vendemos clavos aquí solo vendemos cosas de comer gracias buenas ¿tiene clavos? que no que aquí no vendemos clavos aquí solo vendemos cosas de comer está bien buenas ¿tiene clavos? que no que aquí no vendemos clavos solo vendemos cosas de comer está bien este ya vino tres veces a preguntar por clavos le voy a decir que sí tengo clavos a ver qué dice buenas ¿tiene clavos? sí tengo clavos ¿cuánto va a querer? ah pues deme una pexi enlatada niños estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones maestra lo mío es algo sencillo es una aspiradora casera la conectamos a la luz la encendemos y comenzamos a aspirar lo felicito está súper bien maestra lo mío es bien sencillo es un carrusel hecho de cartón y palitos de paleta lo conectamos a una batería lo encendemos y comienza a funcionar felicidades porque usted recicló muy bien cincho de hierro se terminó la clase pueden irse siiii vamos a jugar maquinitas siii vámonos vámonos a jugar ya mira allá están las maquinitas si vamos 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 nos cambia cinco dólares en Cora gracias gracias ay no estos niños son los hijos de la comadre le voy a contar dale dale siiii y vos ya no tenes no ya no te vas a ver le voy a contar a tu mamá también no no hey 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 si si dígame mira borracho te voy a pagar estos 20 dólares lo único que tienes que hacer es pararte todo el día aquí enfrente de la puerta y no dejar que ningún extraño venga a visitar a mi esposa perfecto yo de acá no me muevo perfecto vengo una tarde permiso y usted quien es yo soy el esposo de la señora ah pase pase permiso y usted quien es yo soy el esposo de la señora que nos esta viendo pase 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 permiso permiso y usted quien es yo soy el esposo de la señora o hay algún problema no se enoje pase 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 mas te vale quizás ese si era el esposo permiso como que permiso señor yo soy el esposo de la señora yo soy quien te contrató no me venga con eso que ya van cinco que me adentran con el mismo cuento amor cual vestido me pongo el anaranjado o el rojito si le digo que el rojo me va a decir que no le gusta y si le digo que el anaranjado me va a decir que le queda muy flojo bueno me voy a decidir por uno el anaranjado amor el anaranjado yo el rojo quiero ponerme si se iba a poner el rojo porque me preguntó larín ya me voy para el mercado y dejé la refri desconectada y por favorcito te pido que la limpies antes que el hielo se derrita si mamá yo la limpio antes de que se derrita el hielo ya regresó mi mamá y yo no limpié la refri hoy si me va a castigar la única cosa que tenías que hacer en esta casa era limpiar la refri y no lo hiciste papá ya puedo pararme de cabeza papá ya puedo trabajar papá ya aprendí a leer papá ya aprendí a andar en bicicleta bravo hija si yo cuando hago limpieza y esta rayita de tierra voy a intentar recogerla de nuevo y otra vez quedo una rayita bueno ni modo lo intenté mi mamá y esta rayita de tierra quizá no se recogió bien lo voy a hacer de lado otra vez no se recogió bien lo voy a seguir intentando no me importa que sea infinita larín vos quebraste el vaso de la licuadora no mamá no fui yo hoy si te voy a castigar uno de madre y en que momento se hizo de hierro esa chancla no yo creo que mi vista me esta fallando cosa uno vive dando y en que momento le soldo tantas pullas no es que la vista me esta fallando tus hijos no hacen nada productivo y en que momento tiene pullas hasta la parte de abajo si a mi me da con esas cosas me noquea piensan no pero ya me y a que hora se hizo normal hoy te voy a castigar uy uy como duele mamá mamá yo quiero paleta no mami por favor yo quiero paleta que no mamá decí que si solo quiero paleta que no no ando dinero y deja de gritar no voy a dejar de gritar hasta que me compre la paleta ahhh ahhh si seguís gritando aquel bolo te va a llevar si doñita echémoslo aquí en el saco me lo llevo no mamá yo no quiero no quiero irme con el bolo vámonos mejor y si seguís así aquí te voy a llevar como a los demás niños esta técnica nunca falla amor nos vamos ya ya voy amor es que no hayo que ponerme esta no esta tampoco peor esta nunca se decide por una camisa bueno me voy a ir para el carro muy cortita esto no ya me aburrí de estarle esperando ah ya se voy a poner un sonido de whatsapp para ver si asi aparece de la nada de quien es ese mensaje no amor es un efecto que yo puse en youtube para que viniera no ese mensaje es saber de que mujer es si me lo estas ocultando apurate vamonos ya siempre me se de enojar y por eso peleamos y nos agarra la tarde ay mi pendejo ay mi pendejo ay nena pero correte por favor ay dios santo veni veni nena estas bien cuando copias en un examen eh ah cuanto era 3x4 ehm no me acuerdo ehm ya se voy a copiarme de mi compañero si eh 2 mas 4 un 5x6 que dificil es esto eh que mira tu no te copias de mi examen eh no 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 eh los del fondo como vuelvo a escuchar un gritito mas os va a ir los dos fuera ah perdón eh cuanto es 5x5 eh dame el examen que nos van a pillar ah 5x5 son 7 ah oh es que no te copies ah eh ¡Examen! ¿Se puede saber qué está pasando? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Javier, cuéntame... Uy, pero ¿y tú por qué solo tienes medio examen? Javier, ¿dónde está la otra mitad del examen? Aquí está tu comida, Larín. Últimamente Larín no está comiendo. Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come. Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero. ¿Un gusanito? No. Yo sé que te gusta la playa, así que te hice unas palmeras. Tampoco. ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo. ¿Un búho de manzana verde? Tampoco. ¿Unos delfines? No me gusta. ¿Unos huevos en forma de cerdito? No. La verdad que tenés que comerte la verdura, aquí no hay restaurante para estar te dando gusto. Cuando tu madre invita a un amigo a merendar... Javi, ¿qué? Escucha, va a venir el vecinito ahora a merendar, ¿vale? Así os hacéis amiguitos. ¿Cómo? ¿El vecino otra vez? No, mamá, por favor, que el vecino es un chico muy raro. Me da miedo. ¿Pero cómo te va a dar vídeo si es un chico súper majo? Mira, ven, cariño, ven. Ah, que ya está aquí. Ahora, venga, corre, vete a merendar con Javi, ¿vale? Venga, por ahí, corre. ¿Qué estás mirando? Nada, nada, nada. Cacu, llegó la hora de la merienda. ¿Alguien quiere zumitos y fuesquitos pintalenguas? Yo sí quiero. Toma, cariño. Pasarlo muy bien, ¿vale? Gracias. Niño, ¿quieres zumo de melocotón, piña y mandarina? No me gusta zumo. ¿Y fuesquitos pintalenguas? ¿Pintaluenga? Te pintan la lengua azul, ¿eh? Son muy divertidos. Y son nuevos también. Dame uno. Toma. Perdón. Tú no preocupa. Deja de ríos. Que se te está quedando la lengua azul. ¿Cómo que azul? A mí también. El padre de Ana tiene cinco hijas. Pata, peta, pita, pota y... Y pu... Ay. Ana, boludo. Ahora vamos a probar sabritas mexicanas. Tortitos. Chipotles. Churromay. Hasta el momento, este es mi favorito. Takis azules. ¡Qué rico! Sabritas adobadas. Hasta el momento me gustan más los takis azules. Totis con chile y limón. Está riquísimo, pero sigue ganando el takis. Ahora rancherito. Definitivamente gana el rancherito. Es mi favorito. Niños de antes, cuando empieza el nuevo curso. Venga, cariño, levántate, que son las 6 y 45 y hoy empieza el nuevo curso. Chupi, chupi, chupi. Sí, qué ganas tengo de empezar el curso nuevo. Además, voy a hacer un montón de amiguitos y voy a sacar súper buenas notas. Y si ya verás qué guay quiero. Pues corre, baja, que ya te he preparado el desayunito. Chupi, chupi, chupi. Venga, silo. Esto es para que te lo lleves al cole, ¿vale? Con la caíto. Este es tu zap, ¿no? Tu favorito. ¡Hala, con la caja de energía! ¡Qué rico! Adiós, mi chiquitín. Pásalo muy bien, ¿vale? Vale, mamá. Adiós. Niños de ahora, cuando empieza el nuevo curso. ¡Rulas! ¡Raúl! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Que son las 12 de la mañana. O sea, ya, el primer día de clase es tarde. ¡Tarde, como siempre! No, 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 no te preocupes. He ido al colegio ese, no, no voy a ir. No te preocupes. ¿Cómo? Mira, Raúl, pasé al colegio como que yo me llamo. María Antonia del Carmen del Carraquille de la... ¿Qué es eso que pita? ¡Ostras, trongo que es la rulos! Que me dice que ha quedado ir para el colegio. ¡Escucha, rulos! Voy para allá y sofáctus. Voy para allá. ¡Oye, oye, oye! ¡Tírenle a rulos! ¡Ay, mamá! ¡Mi cruz! ¡Tongo mi cruz! ¡No esas brasas! ¡Madre mía! ¿Tú qué? ¡Venga, hasta luego! ¡Princesa Sofía! ¡La comida está lista! ¡Princesa Sofía! ¡Ay, voy, pelotuda! ¿No sabes esperar? ¡Ay, qué rico sopita! Eso es para lavarse las manos, no es sopa. ¡Pfff! ¡Oh, Dios mío! ¿Acaso no sabes cuál cubierto usar? Sí, sí. Entonces, úsalo, Sofía. Este va a usar pelotuda. Hay que pensar. Tu pía vibra que se agarra la gana. Está riquísimo, ¿eh? ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero. Papá, se me arruinó la bicicleta. Aquí te hice esta, hijo, y con giro 360. ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado. No me puedes comprar una. Aquí te hice esta, hijo, y apurate y le pones el colchón. Hasta la cama hizo de PVC. Gracias por el perchero, amor. De nada, amor. Y también a silla de la abuela. ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también a cuna del bebé. Mi papá está obsesionado con la fontanería. Los de la primera fila, cuando se ríen en clase. Paula, ¿cuál es el baile favorito del tomate? No lo sé. La salsa. ¿Qué no es el profesor? Ariel y Paula. ¿Puedes saber por qué tanta risita? Es que Paula me ha contado un chiste. ¿Pero qué dices, tío? Si has sido tú. Los de la última fila, cuando se ríen en clase. Tú, Andrea. Dime, Juanjo. Escucha, escucha. Mamá, quiero cereal. Sí, hijo. Ahorita te sirvo el cereal. Y la leche. Ahorita. Uy, de esa bolsa sale de todo. Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá. Mamá, se acabó el agua del garrafón. No te preocupes, hijo. Aquí la voy a llenar yo. Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas. No te preocupes, hijo. Aquí voy a regar yo las plantas. Mamá, no hay olor para el piso. Ay, hijo, no te preocupes. Aquí tengo olor yo. Mamá, ya no hay gasolina para la podadora. No te preocupes, hijo. Aquí tengo gasolina. Me cortaron la luz en mi casa. Están arreglando algo. No sé qué concha están arreglando. Pero como no tengo internet y como no tengo nada, estoy muy aburrido. Así que como estoy aburrido, voy a asustar a mi hermana. Igual no sé por qué hago este video. Es porque nunca se asusta. Tipo, mi hermana no se asusta por un choto. Me voy a pintar toda la cara de Violeta. Igual ya con ver esta cara ya creo que se va a morir del infarto, pero no importa. Ay, ¿saben qué? Parezco el de Sullivan, el de Monster Inc. Violé. Violé. Vení, ayúdame, por fin. Estas muchachas de hoy en día, bien jóvenes, tienen hijos. Ah, pero mi mamá hace 20 años. Vámonos, hijos. Sí. Bueno, están completos. Vámonos. Me van a traer un vaso, le voy a dar soda. ¡Ey, excelente, si no, no le voy a dar! Cuando te tiras una flatulencia en clase... Oh, mierda. Ya viene. Lo van a escuchar todos los de la clase. Bueno, mira, voy a toser y así no se dan cuenta. Me he quedado a gustísimo, ¿eh? Por favor, Javier, vete de la clase. Cuando tu abuela hace un directo... Ay, a ver, ¿cómo es eso? ¡Hola! ¡Gonzá! ¿Qué? Mira, cariño. Hola, estoy haciendo un directo. ¡Quita! Que no me ven mis amigas. Ay, si es que no veo. No veo. Herminia 49 se ha conectado. Anda, esta es la mujer del Paquito. ¿Qué tal la cadera, cariño? Que sé que te dolía. Oye, oye. Hola. ¡Gonzalito! ¡Quítame en medio! ¡No me peguen! Pues estaba el otro día en la plaza del pueblo... ¡Una! ¡Calla! Y había un señor que... ¡Calla! Y el otro día... De verdad, es que... ¡A ver, a ver! ¡Qué! ¿Me das una pipa? ¡Toma pipa! ¡Hijo de verdad! Oye, ¿y cuánta gente hay viendo esto, cariño? A ver. Cuatro. ¿Ah? ¿Cuatro? ¿Y quién puede ser? ¿Puede ser la Herminia? ¿Puede ser la Paquita? Tienes el pelo de estropajo, vieja. Oye, Gonzalito, ¿cómo se te ocurre decirme eso? Que no, que no, que lo han puesto en el chat. En el chat. ¿Lo he puesto a alguien de ahí? ¿Cómo que yo no soy una vieja? ¡Me cago en esto! ¿Cómo que le he puesto a...? Mira, este es mi perrito Valentín. Es muy mono. Nunca ha mordido a nadie. ¡Valentín! Bueno, yo creo que voy a apagar esto porque no sé cómo funciona. ¿Cómo se apaga esto? Ahí. Ahí. Yo creo que... Alfredo pedo, ¿querés probar mi mielita? ¿Y tu gorrito, Larín? ¡Ay! ¡Mi gorro! ¡Lo perdí! Rápido, anda a buscar los lugares que acabas de estar para ver si está ahí. Sí, sí. ¡Lo encontraste! ¡No está aquí! ¡En la playa! ¡Vamos! ¡Aquí no está! ¡Aquí tampoco! ¡Y aquí peor! ¡Vendí mi gorrito! ¡Tenlo por seguro! Larín, ya me voy para el mercado. Ahí entras tu gorrito porque te lo lavé. ¡Mi gorrito! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué, no tenías la toalla más grande? ¿Eh? No, porque me tuve que secar con esto, boludo. ¡Mirá el tamaño de esto! ¡No me sacó un choto! ¿Pero de dónde sacaste eso? Estaba en el cosito blanco, al lado del vinodoro. ¿Del bidé? No sé cómo por dónde se llama. Martín, me está jodiendo que te secaste con eso. No, ¿qué tienes? Cuando te piden dinero prestado. Larín, vos sos mi mejor amigo. Préstame 20 dólares. ¿Y para qué los querés? Es que necesito para las curaciones de mi fractura. Es que no te creo. Y también lo necesito para los gastos del embarazo de mi esposa, que no ves que vamos a ser papás. Pero eso lo cubre el seguro. Por favor, préstamelo. Es que lo necesito para las medicinas de mi abuela. Está bien, te los voy a prestar, pero porque son para las medicinas de tu abuela. Gracias, yo te los doy la semana que viene y te voy a dar algo extra. Una semana después. Ey, Larín, ya pasó la semana. ¿Me vas a pagar o qué? Disculpame, hermanito. Te voy a pagar la semana que viene. Un mes después. Prima, doctora. Ya le hice como mil llamadas a este y no me contesta. De seguro no me contesta por no pagarme. Diez años después. A ver, por favor. Bueno, primer día de clase, ¿vale? Primer día. ¿Qué tal? ¿Estáis contentos de volver al curso escolar? No. ¿No? Pues yo tampoco. Mira qué casualidad. Quiero que sepáis que este curso no pienso pasar ni esto. ¡Ni esto! Y además, como podéis observar, estamos en un aula nueva, ¿eh? Y mucho más grande. Y tenemos que cuidarla como si fuera nuestra casa. ¿Eh? Pues a mí esta clase no me gusta. Huele a culo. Santiago, tu culo sí que huele a culo. ¡Así que cállate! ¡Eh! ¡Esa peña! Anda, mira el que faltaba. En Rulas. Primer día de clase. ¿Y ya estás llegando tarde o cómo es esto? ¡Eh! Pero espérate, tronco. Que todo esto tiene una explicación. Y es que viniendo para acá, se me ha quedado sin sopa la motillo. Que se te ha quedado sin sopa la motillo. ¡Eh! Muy bien. Pues ya tenemos el primer castigado del curso. ¡Oye, macho! ¡Qué pederro, colega! ¡Ponme pío! Ahora anda bien triste Larín a saber qué le pasa. Le voy a ir a preguntar. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No, nada. Solo estoy aburrido. ¡Ya sé! Voy a tratar de jugar con él para animarlo. ¿Juguemos a las canicas? No, no quiero. ¿Juguemos con los muñequitos? Tampoco. ¿Juguemos en la bicicleta gigante? ¡Eh! Bájate de ahí y te vas a caer. ¿A los espadazos? No, ya me duele mucho mi espada. ¡Reventemos un mortero gigante! ¿Y de dónde sacaste ese mortero? ¡Saca rápido esa cosa de la casa! Chicas, ¿sabían que están regalando un millón de dólares a las personas que salgan afuera y griten me pica el culo? ¿Un millón? Sí, sí, lo leí el otro día en mi celu. ¿Cata? Me pica el culo, me pica el culo, me pica el culo. ¿Cuándo era niño? ¡Mamá, te no apes! ¡Sí, sí, ahorita! ¡Ay, rápido! ¡Le tengo que dar comida porque se está muriendo de hambre! ¡Aquí está tu comida, mi amor! ¿Te he notado? Sí, sí, mi amor, ahorita te pongo el ventilador. ¡Ay, qué lindo! Ah, pero cuando ya estás grande... ¡Mamá, tengo hambre! ¡Para eso está la cocina llave! ¡Vaya, agarre un plato y sírvase porque usted ya está grande! ¡Mamá, está haciendo calor! ¡Ah, pues sálgase! ¡Allá afuera Gran Brisa está pegando! ¡Yo solo le estaba diciendo! Recibir un paquete en las películas. Guzmán, cariño, ¿crees que puedes abrir la puerta? Seguro que es mi champú vitamina C que pedí ayer. ¡Moda, no crees que puedes abrir tú! ¡Estoy acabando las tareas del colegio! ¡Oh, lo siento, cariño! ¡Voy yo, no te preocupes! ¡Hola, ¿quién es? ¡Muy buenas! ¡Soy el repartidor Smith! ¡Traigo un paquete para Dorothy McGonagall! ¡Uh, sí! ¡Hola, Smith, encantado! ¡Oy, soy Dorothy! Igualmente. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Quieres pasar a tomar limonada? ¡Echo para todos! ¡Será fantástico! ¡Oh, pues venga, vamos! ¡Oye, qué guapo, eh! ¡Y la haces todo bien! Recibir un paquete en la vida real. ¡Mamá! ¿Qué? ¡La puerta! ¡Sí, ábrela! ¡No puedo! ¿Por qué? ¡Porque estoy jugando al Fortnite! ¡Pues ponlo en pausa! ¡Que no puedo pararlo, mamá, que es online! ¡De verdad es que tengo que hacerlo yo todo! ¡Todo! ¿Se puede saber quién es? ¡Paquete para Carmen! ¡Lánzalo por la valla, que me estoy depilando! ¡Seguro! ¡Aquí pone frágil! ¡Que sí, que lo lances! Bueno, pues yo se lo lanzo, ¿eh? A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos. ¡Qué rica, eh! Abuela, ¿me regalas la cáscara de tu banana? ¡Toma, hijito! ¡Gracias, abuela! Karim y Alfredo, ¿jugamos a escondelero? ¡Sí! ¡Yo lo busco! ¡Yo me voy a esconder en el baño! ¡Y yo me escondo en el ropero! Amor, pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor, que el niño no está. Hoy vas a probar la furia de mi banana. ¡Sí, pero hoy me guardan la cáscara! ¡Adiós! ¡Adiós! Y este loco con un zapato blanco y uno negro. ¡Ya vine, amor! ¡Qué bien, amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? ¡Ah! Ah, ¿pensaste que me iba a golpear? No, querida, no hago ese tipo de videos. ¡Ey, ¿y qué estás haciendo? ¡Haciendo un río para que nos bañemos! Este loco dice que está haciendo un río. ¡Apartense que hay bó... ¡Ey, loco! ¿Y cómo está el agua? ¡Ey, ustedes tírense más adelante que aquí hay piedras! ¿Y este humo de dónde viene? ¡Cuando se planchan el pelo mojado! ¡Qué huele a quemado! ¡Y este humo de dónde viene! ¡Se está quemando la casa! ¡Ah! ¡Ay, ustedes sí son exagerados! ¡Deja de plancharte el pelo ya! ¡Mira cómo tenés la casa! ¡Ope, se evacuemos la zona, se evacuemos la zona! ¿Y a usted quién nos llamó? ¡Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando! ¡Rápido, fuera todos! ¡Fuera! ¡Sacamos huelos! ¡Es que la belleza cuesta! Cuando llamas mamá a la profesora... ¡Uy! ¿Cómo se hace el ejercicio 4? No entiendo nada. Voy a preguntar a la profe. ¿Mamá, el ejercicio 4? ¡Uy! ¡La ha llamado mamá! ¡Oh, oh! ¡Qué pringao! ¡Dejarme en paz! ¡Me he equivocado! ¡Oye, vale ya, eh! No reáis de Pedro, que se ha equivocado. ¿Verdad, Pedro? O mejor dicho... ¡Hijo mío! Como jugaban los niños antes. Voy a jugar con mi Game Boy. ¡Uy! ¡Y yo tengo el juego de los patos en el tele! ¡Ah, pero ahora...! ¡Ey, juguemos Fortnite en el tele! ¡Ese Fortnite no sirve! ¡Es mejor Free Fire! ¡Uy! ¡Este no dejó de ir el agua y orinó toda la taza! ¡Larín, ¿dónde estás? ¡Oh, no! ¡Mi mamá está enojada y me anda buscando! ¡Larín, te estoy hablando! ¡Larín, abrí! ¡No te voy a hacer nada! ¡No! ¡No, abrí! ¡No te voy a hacer nada! ¡Es que usted me va a pegar! ¡No, está rompiendo la puerta! ¡Te dije que abriera! ¡Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín! ¡Vieras! ¡Yo estoy a cargo de un loco que está demasiado tonto! ¡Je! ¡El mío está peor! ¿Y por qué decís eso? ¡Ya vas a ver! ¡Larín, vení! ¿Qué pasó, mi teniente? ¡Toma estos 200 pesos! ¡Anda a comprarme una tele a color! ¡Va, está bien! ¡Ves que es tonto! ¡¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos para una tele? ¡Ahora voy yo! ¡Alfredo, vení! ¿Qué pasó, mi coronel? ¡Andate para mi casa y anda a revisar a ver si yo estoy ahí! ¡Sí, yo lo voy a buscar! ¡Ves que te dije que es un gran tonto! ¡Ah, sí! ¡Vieras, Larín! El policía que está a mi cargo es un gran tonto Pero no más que la mía, la mía es más tonta ¿Y por qué decís eso? Ah, porque la mía me mandó a traer un tele a color Y no me dijo de qué color la quería ¡Eso no es nada! El mío me mandó a buscarlo a la casa Y no me dio la llave ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se fue el internet! ¡Lo que me faltaba ahora! ¡Ah, ya sé! ¡Hay que reiniciarlo! ¡Esta cochinadita tonta no viene al internet! ¡Ah, ya sé! ¡Con un verga*** se arregla! Mucho, mucho más tarde Por favor, señor, que venga el internet Necesito jugar Free Fire ¡Necesito internet! ¡No! ¡Hoy sí ya no va a funcionar de por vida! ¿Qué hice? Vaya, Larín, te voy a enseñar ahora Cómo ordeñar una vaca ¡Sí, está bien, papá! Lo primero que tienes que hacer es acariciarle las ubres Y después vas a apretarlas para sacarle la leche Vaya, ahora te toca ¡Sí, voy yo! Vaya, lo primero que tengo que hacer es acariciarle las ubres Después las tengo que jalar y le va a salir la lechita ¡Listo, papá! ¡Ya terminé! Cuando llamas mamá a la profesora Uy, ¿cómo se hace el ejercicio 4? No entiendo nada, voy a preguntar a la profe ¿Mamá, el ejercicio 4? ¡Uy! ¡La ha llamado mamá! ¡Ja, ja! ¡Qué pringao! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Dejarme en paz! ¡Me he equivocado! Oye, vale ya, ¿eh? No os riáis de Pedro, que se ha equivocado ¿Verdad, Pedro? O mejor dicho ¡Hijo mío! Tomarse un medicamento en las películas Harry, ¿estás bien, cariño? Creo que no, mamá Me duele bastante la cabeza Espera, mi vida Voy a verte A ver, cariño Déjame ¿Quieres? ¡Oh, cielos! Harry, estás ardiendo Creo que tienes fiebre, cariño ¿Qué dices, mamá? Harry, ten Tómate a este medicamento ¿Quieres? Gracias, mamá Seguro que te sienta genial, mi vida Harry, qué sustos me das, ¿eh? Gracias, mamá Tomarse un medicamento en la vida real ¡Javier, ¿qué hace? No, mamá, que me duele la tripa ¿Eso te pasa por salir a la calle sin abrigo? No, no es por eso Siempre te digo lo mismo, Javier El abrigo, el abrigo, el abrigo Siempre estás igual, Javier Así normal que te pongas malo ¿Cómo no te vas a poner malo? A ver Bueno, bueno, tranquila Mira, Javier Si supieras hasta dónde me tienes Es que me tienes hasta aquí, ¿eh? De verdad, Javier, de verdad, ¿eh? Tómate esto, anda Gracias Y te lo tragas sin pensar, ¿eh? Eso es Venga, Javi Traga, Javi, traga Javier Dios mío Javier Javier, hay que se me ahoga el niño Javier, suéltalo, escúpelo Cuando Alfreda anda en sus días Ay, no Siento que me bajó Ay, no, me manché Más que ahí está ese hombre Y me siento incómoda Me voy a tapar con la pared Para que nadie se dé cuenta Voy a agarrar un poquito de agua Para lavarme Ah, fue un sueño Cuando vas al médico Porque haces cosas raras Agustín Domingo Domínguez Hola, buenas Hola, ¿Agustín Domingo? Sí, sí, sí Bien, pase, pase, Agustín Bueno, Agustín Pues me vas a contar un poquito ¿Qué te pasa? Que nada, desde hace como una o dos semanas Hago como cosas raras con el cuerpo Vale ¿Cómo que cosas raras? Sí, son como gestos Como... ¿Ves? No sé, no puedo controlarlo Guau, la verdad que sí que es un poco extraño ¿Eh, Agustín? No cabe duda O por ejemplo ¿Te pasa mucho que cojo objetos Y los tiro para atrás? No sé por qué Agustín ¿Puedes recoger la planta? Sí, sí, perdón, perdón, eh Perdón Es que ya te digo Que es que no me controlo Discúlpame, eh Guau, guau, guau Agustín, mira Yo en mis doce años de docencia Como esto, como doctor No había visto esto jamás Jamás Pero bueno Yo creo que lo mejor va a ser Que nos vayamos a la camilla Y ahí te veo, ¿vale? Venga, Agustín Pues me vas a abrir la... La boca, ¿vale? Y te voy a introducir el palito Así que Vamos para allá No, no, no Pero, Agustín No hagas... Agustín, no te comas el palo Agustín Bueno, mira, Agustín Esto claramente es un caso De... Bueno, mira No sé ni cómo se llama No te voy a engañar Pero verás El problema real de esto Es que es muy contagioso Y creo que me lo has podido contagiar Agustín Hola Ay, hola Me llamo Luca Hola, Luca, mi amor Tengo... Tengo muchos ojos Ay, es más lindo Cuando vas al dentista con tu madre Javier Domingo Domínguez Vamos, Javi Sí Hola, buenos días Hola, muy buenas ¿Qué tal? Bueno, cuéntame, Javi ¿Por qué vienes al dentista? Sí, pues mira Que últimamente le huele el aliento al crío Que, vamos Que le huele a podrido Vaya Mamá Olor de aliento Vale Y encima tienen los dientes súper torcidos Dientes torcidos Y nada, veníamos a preguntar Pues cuánto valen los brackets estos Para que se le arreglen los dientes Mamá, ¿qué brackets? No, que eso duele mucho Hombre, no Entonces, ¿qué quieres ponerte? Los alineadores de impresa ¿Alineadores de impresa? ¿Eso qué? Pues unos aparatos invisibles Que he visto por TikTok Que la gente se los pone Y se le arregla toda la piñata ¿Y eso cómo va a ser verdad? A ver, Javier Deja de creerte todo lo que hay por TikTok ¿Qué? Por favor ¡Acepta! Perdona que os interrumpa, eh Pero es que el crío tiene... Tiene razón Además, son mucho mejores Que los brackets tradicionales Porque no duelen Son invisibles Son más higiénicos ¿Ves? Sí, sí Además, tenemos una app Para el móvil Desde la cual te hacemos El seguimiento online De tus piños Para que no tengas que venir Tanto a la consulta ¿Eh? Que a veces os da un poquito de pereza Ah, pues venga Bien, pues toma, Javichu Aquí tienes tu cajita Para empezar, ¿vale? Ah, qué guapo Venga, Javier, corre Vámonos a la casa Que te lo vas a poner ya Sí, sí ¿Mamá? ¿Qué? Má, voy a bucear abajo del agua Bueno, anda ¿Me avisás cuando llegue a 30 segundos? Dale, sí, sí, sí Bueno Uy, che, ¿qué hora es? Las cinco y media Hija Cuando tu profesor de chino se enfada Ahora tienes que repetir conmigo ¿Chundayón? 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 ¿Ch Presidente? ¿Hay algún padre? Ha dicho simpita Ni cambiarme ¿Tú estás riendo de mí, chico? No Yo la peligro soy chida, ¿sabes qué? Yo la peligro soy chida Pues qué bien ¿Tú sabes que es una falta de respeto, chida? ¿Tú crees que se puede herir una persona mayor chida? No ¿Tú no puedes herir chido? Si no caes, yo no En tu madre Si no caes, joder Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela, mamá Larín, llévate la sombrilla que va a llover No, hombre, si ni va a llover, mamá Ya viene, maestra Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Sí la traje, maestra Maestra, se me mojó la tarea Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja ¡Ah, dirección! Que voy a llamar a su mamá ¡Uy, taquitos! Le voy a echar salita ¡Ay, no! Lo que faltaba Se abrió el bote de sal Pero tiene solución Lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? Eso está muy salado Voy a ver qué cocinó mi mamá ¿Qué? ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado, me la voy a comer Mucho, mucho más tarde ¡Ay! Después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño ¡Mmm! No, definitivamente fue mucha sal por ahora Amor, ¿y por qué trajiste a tu hermanito? Es que no me dejan salir si no me lo traigo ¡Hola! ¡Entren, pues! ¡Hola! ¡Ah, besarse querían, ¿verdad? ¡Ay, este sí chinga! Este niño no nos deja en paz, es incómodo ¡Cuñado, se le salió el pajarito! ¡No, ese pajarito no, cuñado! ¡Sino que este! Cuando tu abuela está durmiendo ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Jolín con la vieja! ¡Abuela! ¡Javier! ¡Qué susto! ¡Ay, perdón! ¡Estabas durmiendo! ¡Hombre! ¿A ti qué te parece? ¡Ay, lo siento! No me había dado cuenta Bueno, ¿qué quieres, hijo? Que me ha dicho mamá que tienes que tomarte la pastilla para dormir Que se te olvide de tomártela ¡Vamos a ver, Javier! ¿Para qué voy a querer la pastilla para dormir? ¡Si ya estoy durmiendo! Pues también es verdad Bueno, ahora sí que vas a tener que tomártela, ¿eh, abuela? Pastilla y a dormir ¡Javier! Es que es cansado que la gente me diga Que si me plancho el pelo me va a quedar bien ¡No, mi amor! ¡No, no! Me queda para reverendo gente Y hoy me lo voy a planchar así, ¿ves? Ayer me peiné el pelo Hoy me lo plancho Bueno, mañana me lo corro toda la mía Ahora van a ver lo bien que me queda, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Qué hermoso que me quedó! Me hago una preguntita ¿Por qué esto está más largo que esto? Nadie lo sabrá nunca Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine, amor Amor ¡Ay! ¿Y por qué me he pegado? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Cuando la abuela sale en la televisión Y a continuación, Matías Intentaremos entrar al domicilio de la susodicha Conchi Para intentar hablar un poco con ella Así que vamos para allá Bueno, estamos aquí... No te pegas tanto, Carlos Estamos aquí a las puertas de la cocina de Conchi Donde ocurrió todo Venid para acá Bueno, pues ya estamos aquí dentro de la cocina Estamos aquí con Conchi Conchi, ¿qué tal, cariño? ¿Qué ha pasado? Pues sí, es que mira Ya me estaba cocinando unas sabichuelas con arroz Y de repente un resplandor Y hace ¡pum! Pero que oye, yo no quiero hablar más Pero bueno, cuéntanos un poquito más, Conchi Cuéntanos un poquito más ¿Qué no? ¿Qué no? Yo no quiero hablar más ¡Vale, vale! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, vamos! Me voy a comer mis papas ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto ¿Están buenas, verdad? Y para terminar El desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo Me estuve comiendo sus papas